¡Emagina! ¡Emagina! ¡Elote con pelos tiras! una parte de mi colita con esto que con admirá ¡¡Súbete…! ¡¡La máquina! Amor mío, ayer venía un mes, ayer tarde estuvo lloviendo, no se llamaba desde mi aposento, porque yo estaba solo allí y era mucho fin. Sí, 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 mío, y a la noche el amor vi de siempre, mi teléfono desconexado, y ahora quiero que me digas si es que tú, que sí eres santo, y por eso es la razón que tú y yo me destrozó. Y tú me lo digas si no me colines. Quieres mi amor, que tú me lo digas si no me colines. Música Amor mío, ayer te llamé y te contestó la máquina. Música Música